Pues muy contento, muy bien, una intensidad que pone el profe a cada día, entonces muy bien y el grupo se ve súper súper bien también. Me da cancha muy bien, empleo buenos jugadores, creo que los mejores de la liga y de los extranjeros están aquí hoy en día y estamos muy bien. Estamos todos en la misma página, sabemos lo que queremos, queremos ganar y hacer bien las cosas para representar bien el país. Pues demostrar lo que lo que estoy hecho, ¿me entiende? Había microciclo que el profe me convocó y no podía asistir porque tienen unas lesiones. Hoy en día estoy al 100 y a demostrarles lo que soy capaz de hacer. Y a seguir aportando, lo más importante es aportar en el equipo, ¿me entiende? De llegar a hacer buenas cosas, un buen resultado para ellos, para el país y de que nos sigan apoyando como siempre lo hicieron. ¡Gracias!